Mi amigo el abogado Luis Baena Marcos me ha pedido públicamente mi opinión sobre la posible amnistía a los prevalicadores y malversadores y golpistas catalanes. Pensaba pasar muy rápido sobre este asunto, pero curiosamente me he visto obligado a explicar a mis alumnos qué es la amnistía, por una vía, como no podía ser de otra manera, intrincada y laberíntica. Ahora, les estaba explicando que normalmente los literatos simplifican lo que los historiadores tratan con todo detalle, todo esto a propósito del crisol de Miller, porque lo que les importa no son los detalles, sino transmitir verdades universales, aunque hay notables excepciones, como Al borde del agua, la novela china popularizada en España a través de la serie que se tradujo muy bien, por cierto, como La Frontera Azul, y que tiene 108 protagonistas, que son unos forajidos que luchan contra el gobierno desde las marismas y que al final son amnistiados y reclutados para combatir a otros enemigos del gobierno, como acababa ocurriendo en otra serie muy popular, el equipo A, que no solo tenía esta influencia china al final, sino que su planteamiento era puramente mohista. Estaba pensando en alargar el brazo y enseñar por lo menos, bueno, se quedó fuera de cámara, bueno, da igual, enseñar un volumen al borde del agua, pero, bueno, tendría que levantarme, de acuerdo, me levanto, en fin, un segundo, no, es un efecto de ilustración, es más, incluso puedo, que estupidez, estas cosas se plantean. Vale, aquí está la novela completa, en inglés, solo en inglés, la edición de la biblioteca china, de la que, sí, ahí se ven algunos ejemplares, es bilingüe, esto está solo en inglés, que le vamos a hacer. Claro, está esa noción de ejido, de lo que está fuera de éxitos, de lo que sale, de exeo, y puede interpretarse tanto como frontera, la frontera azul está muy bien, como forajidos, los que están salidos, fuera, claro, es un pleonasmo, o fuera, fuera exidos, porque, ¿dónde se va a salir? Pues, claro, fuera. Bueno, estos son los tomos, son los volúmenes de los forajidos de las marismas, donde es necesario explicar, o es necesario saber, lo que es una amnistía. Ha quedado patente que mis alumnos no sabían lo que era una amnistía, a pesar de que han reconocido que no se les paraba de hablar de otra cosa en los medios de comunicación, y muy someramente, muy sucintamente, muy someramente, les he explicado que cuando se comete un delito, hay diversas vías por las que éste puede quedar sin pena. Hay delitos que no se persiguen si la víctima no los denuncia, por lo que quedamos impunes si ésta nos perdona, si obtenemos directamente el perdón personal de la víctima. También el juez puede absolvernos por falta de pruebas, si éstas no aparecen, y pido disculpas porque de nuevo el asiento está menguando. Aun habiendo sido hallados culpables y condenados, en España el rey puede indultarnos a petición del Ministerio de Justicia, que en otro tiempo llegó a llamarse de gracia y justicia, anteponiendo la posibilidad del perdón a la aplicación inflexible de las penas. Desde tiempos de Carlos III, la cofradía de Jesús el Rico de Málaga tiene el privilegio de indultar a un preso en Semana Santa, como vemos en la película Amanecer en Puerta Oscura, de José María Forqué, que recoge la ceremonia en la que el reo recibe el perdón a través de una imagen del Cristo con una mano articulada. Esto no sólo se sigue haciendo, sino que las cofradías consiguen cada año un número bastante respetable de indultos, y no sólo uno. En un principio, el indulto debería servir para atemperar el excesivo rigor de la ley, o, en otras palabras, para sacar de la cárcel a gente que no debería estar en ella, no debería haber nunca ingresado en ella, si el Estado hubiera hecho mejor su trabajo. Por ejemplo, Aznar indultó a una mujer que asesinó a su marido, que reconocidamente la maltrataba, en un tiempo en el que la violencia doméstica no era perseguida, no estaba perseguida por el Estado de manera eficaz. Aún así, es una medida que tiene sus limitaciones, y, desde luego, que el Estado ponga, como dice von Kreischt, la daga de la venganza en la mano de aquellos a quienes desatiende, pues, desde luego, no es, desde luego, nada encomiable ni nada que nos haga pensar que esto está bien. No es ningún argumento a favor, a favor del indulto. El que, como dice von Kreischt, si el Estado no me responde, pone en mis manos la daga de la venganza. No es el ideal, no es el ideal político, desde luego, no es la suma de la perfección política. Hablo de otras limitaciones. El indulto puede condonar las multas económicas que aún no han sido pagadas, pero no devuelve lo que ya se ha pagado, y puede ser parcial, no levantando, sino conmutando la pena por una menor. Esto es lo que ocurrió con algunos de los regicidas que fueron indultados por Carlos II. Pero, claro, la serie de la BBC sobre Carlos II, dirigida por el mismo director de la aclamadísima versión de 2005 de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, la serie queda ambigua porque parece que obtienen el perdón. Efectivamente, por supuesto que obtienen el perdón. Obtienen el perdón, sí, pero el perdón de la pena capital a cambio de la cadena perpetua. Son indultados, efectivamente, pero son condenados a cadena perpetua. Desde luego, esto es una limitación del indulto. Y, desde luego, el indulto ha sido demasiadas veces empleado con fines políticos. Y se ha indultado, ya hablo de España otra vez, se ha indultado a banqueros corruptos, a policías torturadores, a narcotraficantes intrincados en el tejido del Estado, a golpistas de uno y otro, de muy diversos tipos. Es decir, vamos, Felipe González indultó al general Armada y Pedro Sánchez indultó a los golpistas, bueno, a Junqueras y a todos los... a todos los golpistas que no huyeron en el maletero de un coche. Y otros personajes de similar ralea en cuyo perdón se hace patente la razón de Estado. Las figuras legales por las que los delitos pueden quedar impunes por razón de Estado son la inmunidad diplomática, la mucho más limitada a una sola persona, evidentemente, inviolabilidad del Rey y la amnistía. Los argumentarios que hoy sustituyen a la materia gris en los medios de comunicación se han esforzado en repetir que el indulto supone que el Estado perdona al reo mientras... los argumentarios de derechas en este caso. Estos argumentarios dicen que el indulto supone que el Estado perdona al reo mientras que la amnistía representa que el Estado le pida perdón. Aunque la amnistía es mucho más ventajosa que el indulto porque no sólo retira la pena futura sino que anula la imputación y por lo tanto evidentemente los antecedentes no es verdad y el indulto no lo hace no es verdad que suponga una disculpa del Estado. Incluso veo más una disculpa en la prescripción de los delitos que es otra manera de salir impune de salir de salir impune cuando uno ha cometido un delito es decir de no tener la pena porque el Estado reconoce con ello que no ha sabido perseguir estos delitos debidamente y que no ha hecho bien su trabajo aunque también implica cínicamente que no ha pasado gran cosa por no haberlo hecho un principio que subraya el Marqués de Leguinetche en Patrimonio Nacional de Luis García Berlanga y efectivamente hay un problema con este asiento la prescripción de los delitos también tiene limitaciones los crímenes de lesa humanidad no deben prescribir aunque la razón de Estado enturbia la visión de lo que son los crímenes de lesa humanidad los crímenes setarras encajan muy bien en esta categoría por otro lado Baltasar Garzón intentó que se reconociera como tales a los crímenes franquistas considerando que la amnistía de 1977 de la que también se beneficiaron los setarras no anulaba su responsabilidad sin embargo sigue prevaleciendo la amnistía de 1977 y se ha dado el caso paradójico de que se haya pedido en sede judicial más pena por hacer un chiste sobre Carrero Blanco que por matar a Carrero Blanco y a su conductor crimen que quedó impune por razón de Estado el Estado pide realmente perdón indemnizando por los errores policiales y judiciales en el cumplimiento de las leyes que sigue considerando justas y cambiando las leyes que pasa a considerar injustas aunque las indemnizaciones a diferencia de las penas que llegan solas hay que pedirlas y disputarlas hasta 2009 no se indemnizó a una víctima de la ley de vagos y maleantes que fue condenado y encarcelado por homosexual cosa que hoy al Estado le parece injusta aunque tardó bastante en pensárselo porque su sucesora la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social no se derogó hasta 1995 y los archivos no se hicieron confidenciales hasta 1999 y hasta 2009 eso fue lo más parecido a una disculpa del Estado hacia los homosexuales represaliados es decir que sus archivos quedaran ocultos y nadie pudiera consultarlos salvo los historiadores que eso también es algo bastante discutible eso es también una forma de protección de datos bastante sí sí bastante sujeta a comentario sin llegar a los famosos 40 acres y una mula prometidos por los yanquis a los esclavos ni siquiera como compensación de la esclavitud de esa ley injusta que era la esclavitud sino a cambio del reclutamiento es decir era una especie de amnistía por un delito que no habían cometido una amnistía parecida a la de los rebeldes de las marismas os damos esto si os reclutáis pero es que da igual porque encima como quiera que sea esos 40 acres y esa mula nunca llegaron bueno empezaron a llegar pero luego se revirtió se revirtió la medida y los esclavos negros de Estados Unidos se quedaron bueno también había esclavos indios y de hecho esto nos lleva otra vez a el crisol porque la esclava que dio origen a los juicios de Salem no era negra como muchos creen sino india así que no solo se dejó a los negros sin los 40 acres y una mula sino a todas iba a decir personas pero si vale personas esclavizadas es que eso es una persona racializada pero bueno en fin quiero hacer hincapié en que no solo había esclavos negros no solo había esclavos de origen africano también había esclavos de origen también había esclavos aborígenes al gobierno de Andalucía por ejemplo esto es una prueba de que las indemnizaciones llegan tarde mal o nunca o vamos si llegan como el peine de de polifemo según Góngora que además se peina con las manos o llegan mal o no llegan nunca o llegan de una manera casi bueno folclórica y selectiva el gobierno de Andalucía estaba diciendo le dio por indemnizar a las mujeres que fueron rapadas durante la represión franquista o o bien se les hizo beber aceite de ricino como hacían los fascistas en España también se hizo como si eso fuera fácil de demostrar como se demuestra además daban como 1800 euros pero creo recordar que no pedían ninguna prueba porque además que prueba se puede dar me hicieron beber aceite de ricino que hay fotografías de eso es imposible demostrar lamentablemente evidentemente esto pasó el estado debería haberse hecho responsable pero como como se prueba volvemos a esa forma de quedar exonerado de quedar impune que es que no haya pruebas suficientes y desde luego no hay prueba de que como va a haber prueba de que se hiciera beber aceite de ricino puede haber pero no es pero no es lo esperable eso sí en 2017 el tribunal supremo desestimó que hubiera que indemnizar a los arruinados por la ley franquista que dejaba sin valor el dinero de la segunda república lógico porque para eso habría que cambiar esa ley que nadie ha discutido porque hoy día efectivamente el dinero republicano no vale explicado todo esto que me parece la amnistía pues evidentemente no veo bien que se pida más pena por un chiste sobre Carrero Blanco que por matar a Carrero Blanco y la razón de estado me parece más bien una razón contra el estado y a favor de la anarquía me parece un ejercicio delirante saltarse las leyes y hacerse cómplice del crimen en una supuesta lucha por la democracia por la convivencia etcétera etcétera algo en lo que es desde luego en lo que sienta cátedra en lo que sientan cátedra los Estados Unidos los que son muy aficionados a cometer todo tipo de crímenes en nombre de la democracia de los valores universales y claro se lanzan por una pendiente resbaladiza que es un término que a ellos les gusta mucho que no tiene fin que no tiene freno uno empieza traficando con drogas para salvar la democracia uno empieza asesinando indiscriminadamente para salvar la democracia al final todo acaba en el hombre que fue jueves todo acaba en esos policías cometiendo atentados para integrarse mejor no es desde luego algo defendible no me parece que la amnistía ni los crímenes que se cometen en nombre de la razón de Estado en general al estilo de la estrella de Sevilla bueno pues vuestras razones habréis tenido para hacerlo no me parece que eso sean razones pero dentro de que es una figura inmoral e hipócrita fundada en el peor de los utilitarismos su aplicación en el caso presente demuestra el vicio añadido de no tener ninguna utilidad más allá de que Pedro Sánchez siga usando el falcon es decir tiene una utilidad tan restringida como la inviolabilidad del rey atañe a una sola persona al igual que los privados bueno claro a Pedro Sánchez y a su mujer que es la Lady Macbeth de todo esto al igual que los malversadores prevaricadores y golpistas catalanes anteriormente indultados los anteriormente conocidos como Prens en este caso no hay el menor atisbo de propósito de enmienda en quienes se beneficiarían de la amnistía en el caso de los indultos estos pasados indultos esto debería haber sido un impedimento para concederlos es una condición necesaria que vamos no necesariamente el arrepentimiento pero por lo menos el propósito de enmienda que digan que no van a cometer los mismos delitos Sánchez se parece al policía de South Park en el gallinófilo en este en este capítulo este lee la carta del delincuente epónimo diciendo que está arrepentido y no lo volverá a hacer cuando en realidad la carta pone mañana me follo otra además es una medida inoportuna porque llega cuando se quiere meter en la cárcel a Shakira por no haber aportado un dinero que ella ganó limpiamente con su trabajo a unas arcas públicas de donde habría sido sustraído y mal versado para comprar urnas chinas repartir pegatinas crear embajadas catalanas y mantener un pingüe fondo de reptiles para periodistas nacionales y extranjeros los artículos en el New York Times no son gratis quienes defienden la amnistía insisten en que poner urnas no es un delito es decir defienden que no es delito usar el dinero exigido a toda la ciudadanía con las más severas y ejemplarizantes amenazas de cárcel si no se entrega para emprender acciones en contra de los derechos de una buena mitad de esa ciudadanía y aunque fuera una minoría invisible aunque fuera una sola persona sería igualmente grave e inadmisible yo diría que ante este panorama Shakira no sólo no delinquió sino que deberíamos considerarla una heroína y una defensora de los derechos del ciudadano hay más razón para pedir que Shakira se beneficie de una amnistía que para que lo haga Puigdemont y a quien le parezcan absurdos mis argumentos le recordaré que también se ha tratado a Pujol como a un resistente un auténtico cuato por hacer exactamente lo mismo que Shakira y encima con recochineo de madres superioras y misales aunque miento al decir que es exactamente lo mismo Shakira ocultó el dinero que ganaba ella Pujol ocultaba el dinero que le ganábamos nosotros es perder el tiempo discutir con quienes defienden la amnistía porque es claro que lo que les importa no es el derecho la historia la moral la verdad el bien de la república y por eso me refiero tanto a nuestro reino como a la república banalera que se quieren crear y ni siquiera la razón de estado sino simplemente obedecer como buenos siervos si se les dan razones acabarán asintiendo en que ellos se equivocan y nuestro punto de vista es el acertado pero en unas 12 horas o menos se les caerán todos nuestros argumentos como si estuvieran hechos de teflón y regresarán a su estado inicial por eso lo peor que podemos hacer es arriesgarnos a acabar como podría haberlo hecho Vidal Cuadras haciendo que nuestro último acto en la vida sea tuitear explicando una cuestión de la que quien no se entera es porque no quiere enterarse exactamente como quienes han dicho que no fue Irán e incluso he leído un titular lamentable un supuesto periodista y criminólogo que por cierto que por cierto celebró mucho la condena por chistes de Camilo Deori una lumbrera que sale cada día que tiene que tiene su hora de máxima audiencia cada día en nuestras televisiones supuestamente desmontó que hubiera sido Irán y sostenía que debería haber sido un atraco o un ajuste de cuentas claro un político reconocidísimo sale de su casa y es esperado por un pistolero que se da a la fuga eso es claramente un atraco por supuesto el pistolero no se lleva nada es un atraco clarísimamente o un ajuste de cuentas o un crimen pasional pero no no es un atentado político en absoluto bueno pues ahí sigue en televisión ahí sigue en televisión y yo esto lo escribí anoche y hoy la policía confirma lo que dice lo que dice el propio Vidal Cuadras que son terroristas chiitas pero yo no salgo en televisión no se si para bien o para mal porque no se que pasaría si los españoles empezaran a pensar y no a recibir servilmente instrucciones de arriba es un experimento que nunca se ha hecho y como como decía Goebbels los experimentos se hacen no decía con gaseosa pero venía se hacen en los laboratorios eso es no decía se hacen con gaseosa decía se hacen en los laboratorios y no con millones de personas lo cual es bastante paradójico que lo dijera Goebbels porque bien que hizo experimentos con millones de personas decía que hay gente que sigue creyendo que no fue Irán porque Irán no lo ha reivindicado simplemente porque Irán no lo ha reivindicado y encima lo muestra ves como la embajada de Irán eso que demuestra que la embajada de Irán diga que no diga mejor dicho no diga que han sido ellos como van a decir que han sido ellos y además diga que está en contra del terrorismo de un terrorismo que ellos se sacan un poco de la manga y también es gente que no quiere enterarse quienes publican como el país que Israel dice que bueno y el New York Times por supuesto el New York Times quienes publican que Israel dice que Irán no estuvo detrás del atentado de Buenos Aires en 1994 que es una cosa que fue desmentida expresamente por Israel que decía que sí que sabía que Irán estaba detrás del atentado y lo que habían hecho era malinterpretar un informe del Mossad Israel sigue diciendo que fue Irán por más que las razones de estado de varios estados empezando por la Argentina peronista que también a día de hoy ha cambiado pero no espero ningún cambio de política en cuanto a la persecución de los responsables del atentado de 1994 a pesar a pesar de de toda la amistad hacia lo judío y hacia Israel del nuevo presidente imagino que prevalecerá la razón de estado y de esto apenas se hablará pues por todas estas razones de estado de varios estados esto se ha querido enterrar por todos los medios en suma si hemos de ser víctimas del terrorismo de estado iraní es mejor hacerlo como Salman Rushdie y perder un ojo y una mano después de haber escrito los versos satánicos por cierto recordemos que Irán dice que condena el terrorismo pero lo de Salman Rushdie imagino que fue una broma no lo sé una fue una parranda que se fue de madre no lo sé es mejor es mejor ser víctima así del terrorismo iraní después de haber escrito un libro que no después de tuitear sobre política y afortunadamente Lidal Cuadra se ha recuperado pero desafortunadamente sus primeros actos han sido tuitear sobre política sobre la situación de Argentina etcétera etcétera como el viejo que seguía escupiendo a los gatos en la peste de Albert Camus no había aprendido nada